¿Están todos? Bueno, primero que nada buenos días a todos, les voy a pedir prudencia en cuanto a esto porque la causa se encuentra en secreto de sumario, todavía yo no he podido realizar la imputación formal y de hecho me encuentro acá porque ustedes han solicitado la palabra oficial y voy a poder hablar siempre y cuando no perjudique la investigación, ¿sí? Los escucho. Con respecto a la causa, lo que puedo decir que la investigación se encuentra bastante avanzada por las horas que llevamos de investigación. Dentro del lugar del hecho, trabajó el personal de policía científica, quien hizo las pericias correspondientes, están todos en el rodado para establecer la mecánica del accidente, ¿sí? Está personal policial, se han tomado declaraciones testimoniales, el vehículo se encuentra secuestrado. Por lo tanto, hemos podido tomar declaraciones también a los familiares, pero bueno, como les digo, estoy limitada al tema del secreto de sumario y no puedo decirles más que nada. ¿Qué se refiere, doctora, cuando dice todavía no ha podido hacer la imputación? Con respecto al acto de imputación formal, es en el momento en que yo le doy conocimiento a la ciudadana Silva, en este caso, del hecho que se le está atribuyendo, ¿sí? ¿O sea, la voy a imputar? La voy a imputar, sí, por supuesto. Sí, 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 la voy a imputar. ¿Puedo hacer algo, doctora? Eso, les repito, eso no puedo adelantarlo porque al estar bajo el secreto de sumario no sería inclusive perjudicial para la investigación porque la defensa no está en conocimiento del hecho que se le va a atribuir. ¿Dóctora, doctora, hay testigos asenciales? ¿Hay testigos? Sí, tengo testigos. Doctora, ¿qué es lo que se sabe de la muerte de este joven? ¿Qué es lo que ha podido usted recoger? Lo que tenemos es que el auto que manejaba la ciudadana Silva efectivamente atropelló al chico Fortunato. ¿Dóctora, se habló de que había sido en dos ocasiones la investida por parte de la conductora, ¿esto se ha podido determinar, aunque no lo pueda decirlo o confirmarlo? Sí, no hay dos investidas con respecto a eso. ¿Esto de declaración ya? ¿Quién? No, 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 es que eso es lo que les explico. La imputación formal que es en el momento en donde yo les atribuyo el delito y es la posibilidad de defensa de ella, no se ha podido recepcionar. Porque yo estoy esperando en realidad porque la chica, los psiquiatras del hospital Sheestacom me recomendaron que no podía declarar por la circunstancia emocional de ella. Es por eso que se suspendieron los plazos que me estaban corriendo para poder hacerle conocer el hecho, ¿sí? Eso no implica que ella no sea imputable, o sea, a ella se le puede atribuir el hecho y comprendió el hecho que se le va a atribuir, ¿sí? Eso está claro. ¿Y cuál es el diagnóstico de los profesionales en salud mental? El diagnóstico es ese, que por el momento EDA su situación emotiva no le permite prestar declaración. Pero repito, no significa que EDA no sea imputable, es imputable, ¿sí? ¿Reacción vivencial anormal es lo que decían los profesionales de salud mental? No sé. Bueno, doctora, respecto a que no hubo dos investigas, ¿se ha determinado que una sola vez lo denviste? Les repito, chicos, eso hace a la investigación y yo no puedo adelantar opinión en cuanto, porque la defensa no está en conocimiento y puede inclusive estar en juego mi responsabilidad funcionaria por el secreto de sumario, ¿sí? Son cuestiones mecánicas del accidente que si bien están en el expediente, yo ya las tengo, y tengo la investigación y tengo la mecánica que yo entiendo que se produjo, no puedo darle esa información porque estaría alterando el derecho de defensa, ¿sí? Respecto a las lesiones del joven, ¿qué tipo de lesiones? ¿Y la muerte? Sí, muere por apuestamiento de cráneo. Sí, 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 es lo que le produce la muerte al chico. Señora, ¿el trapito del único testigo? No les puedo decir eso, chico, porque se están tomando declaraciones. ¿Cómo? Estamos corroborando con la gente de investigaciones, de hecho se le ha dado participación a la gente de investigaciones y estamos haciendo un relevamiento en la zona para ver si obtenemos alguna cámara de seguridad que pueda haber presente. ¿En qué lugar de la arteria pierde la vida el chico? ¿En el medio, en la orilla, en la banquina? Volvemos a lo mismo, chicos, les doy demasiados detalles que no, de verdad, yo estoy acá porque sé que todos querían la palabra oficial, pero me puede perjudicar a mí la defensa. ¿En estas primeras horas? Sí. ¿Qué tipo de testimoniales ha podido recoger? ¿Esto se puede saber? Y he tenido testimoniales de personas que estuvieron en el lugar y personas que conocían a la pareja y, bueno, personas que me han aportado distintos elementos que hacen a la calificación que yo voy a olvidar. ¿Esto es lo que te cuento? ¿Esto es lo que te dijo recién? ¿Qué? Con lo que había podido averiguar, ya tenía bastante avanzada en la que se basa. ¿En qué me basa? En las pruebas que hemos estado produciendo, porque Científica estuvo trabajando no solo en el lugar, sino que hemos continuado con las pericias sobre el vehículo hasta el día de ayer por el tema de la lluvia, que, bueno, en el lugar nos perjudicó. Entonces necesitábamos hacer una serie de pericias con el auto en seco, así que la gente científica estuvo trabajando hasta ayer con el vehículo. Tengo teléfonos secuestrados que vamos a hacer extracción de datos que ayuden en la investigación. El vehículo se encuentra secuestrado y todo lo que hace a las cámaras de seguridad, por ejemplo, que me preguntaron recién. O sea, dentro de las escasas 48 horas que llevo, tengo elementos como para poder realizar la imputación formal, ¿no? ¿Cuándo va a haber otra información al respecto? ¿Cómo? ¿Cuándo va a haber otra información oficial? Una vez que yo realicé la imputación con respecto a EDA, que ya al menos les voy a poder decir la calificación y por lo cual este ministerio se ha abocado. ¿Y en esto que estuvieron discutiendo en el boliche? Les repito, volvemos a lo mismo y se está tratando de discernir eso. ¿Partieron por la noche juntos, Silva y Portulato? Y aparentemente sí. ¿Llegaron juntos? Sí, llegaron juntos. ¿Puedes saber si antes hubo una versión también, por eso apelamos a que nos pueda informar? ¿Hubo llamados previos al 9-11, no sobre el accidente, sino sobre un disturbio anterior dentro de lo que era el... No, eso yo no lo puedo decir. No, no. ¿Ella se entregó cuando lo atropella? ¿Puede contarnos más sobre el hecho este en el momento de...? Es que les repito, esos son elementos que yo valoro para arribar a la imputación. O sea, yo no les puedo dar la interesa. ¿Están cerradas con los seguros? No, en serio, chicos, esas cosas... Es que ese es el tema, son cuestiones... No, no, el diagnóstico se realiza porque la chica realmente está en un estado de angustia importante y yo no podía tomar una medida de privación de libertad con respecto a ella en el estado que se encontraba. O sea, el diagnóstico tiene que ver con lo posterior, el estado de yo posterior, no una cuestión antes... No, 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 el estado de angustia que presentaba ella. Yo no puedo tomar una privación de libertad estando yo en un estado de angustia. Sí, entonces es necesario que yo tomara la medida del examen de su estado emotivo, digamos. Hay vecinos en el lugar que declaraban hace algunas horas que ella gritaba, no lo vi, no lo vi. Desconozco. Yo lo que acá voy a pedir, por favor, que a la prensa y a la comunidad entera que tengamos reserva con lo que se está hablando, o prudencia al menos, no reserva porque tienen la libertad de expresión, pero sí con respecto a la prudencia, porque realmente han habido miles de versiones, cuestiones que se han dicho, que han venido, que han ido, que realmente no nos olvidemos que detrás de esto hay dos familias en juego, la familia de la víctima y la familia de ella, de la imputada, que tiene hijos pequeños. Entonces creo que la sociedad misma terminamos generando más violencia con todos estos comentarios y con toda esta cuestión. Entonces creo que debemos llamarnos un poco a la prudencia con los comentarios y las versiones y todas esas cuestiones. ¿Cómo? No le puedo dar esa información, ya se los dije, eso es al hecho en sí, yo con respecto al hecho en sí no lo puedo dar a conocer porque la defensa me puede atacar la imputación después porque se va a enterar a través de ustedes el derecho que yo le voy a atribuir. En el momento de que es atropellado, algunos vecinos del lugar expresaban que ella estaba acompañada con una persona que la acompañaba caminando por el costado del vehículo, ese sería un destino importante. No estamos hablando de algún otro... Les repito, el tema de los testigos se están tomando testimoniales, se está haciendo con la gente de investigaciones, estamos haciendo un relevamiento a la zona para ver si surge algún testigo más porque hay viviendas ahí y bueno, y todo eso se irá agregando a la causa. No pierdan de vista que la imputación es donde a ella se le notifica el hecho que se le atribute y es la posibilidad de ella también defenderse. Esto es con elementos que yo tengo hoy por hoy para acreditar el hecho, ¿sí? Y a todo esto no significa que aquí termine la investigación, queda mucha prueba por producir y es evidente que cuando se tomen testimoniales surgirá un nombre u otro que eso se va a producir, seguramente. ¿Y qué información tiene respecto de los psiquiatras? Lo que les dije hace rato que me recomendaron, no, yo con respecto a eso no sé si la medicaron o no, lo que dos me recomendaron que... ¿Y si la medican por una semana, va a pasar una semana? Lo que dos me recomendaron fue en ese momento que no podía prestar declaración y que ella estuviera internada en el área de psiquiatría, ¿sí? De todas maneras, yo he pedido nuevamente un informe para ver si ya puedo proceder a la imputación. Doctora, ¿y cuándo usted va a calificar este hecho? ¿Qué tiene que esperar que sea vital para la calificación de...? Yo tengo que esperar que ella esté apta para recibir la declaración de imputación. Ah, en ese momento. Claro, exactamente. ¿Hace tiempo estipulado? Les digo, volví a pedir ahora informe para que se expidan, si ella ya puede prestar declaración, les voy a recepcionar la declaración de imputación formal. ¿No podemos conocer que si es el cuidar coche? No, chicos, porque hay una serie de testigos que en realidad están todos bajo el secreto de sumario y es prudente resguardar esos testigos porque en las declaraciones testimoniales muchas veces los testigos se contaminan con todo lo que escuchan y su primera declaración hoy es esta y dentro de dos semanas me aportaron un montón de elementos que nunca los dijeron pero los escucharon. Entonces, por ahí no es bueno hablar, sí, de los testigos, lo que dijeron o lo que no dijeron porque realmente me contamina la declaración de E2. ¿Pensando que es factible hacer una reconstrucción del hecho para ver el tema de la luz? Posiblemente, posiblemente se puede plantear. Todo lo que sea el esclarecimiento se va a hacer. El examen forense, ¿cómo se le encontró a ella físicamente? No, físicamente está bien. Sí, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Sin alcohol, por ejemplo? No puedo decirles, chicos, eso. ¿Pero la autopsia o la autopsia? No la tengo todavía. No la tengo la necropsia. La autopsia cuando me lo remita la gente del forense. Lo que pasa que también la necropsia tiene una cuestión de plazo, sí, porque es un acto en el cual la defensa tiene que saber cuál es el resultado y puede plantear algún tipo de observación con respecto a ese resultado. ¿Van a hacer algún tipo de declaración además de esto, teniendo en cuenta lo que usted recién decía, doctora, de que los medios están diciendo de todo y mucho tampoco tenemos como para agregar? ¿Van a hacer alguna declaración oficial como para tratar de apaciguar un poco el tema y de que se dejen de decir ese tipo de cosas? Sí, de hecho, por eso es lo que les repetí recién. Yo les pido prudencia, que tratemos más que nada a la sociedad y no nos olvidemos que ha sido un hecho trágico realmente y hay familias acá detrás de todo eso. Independientemente de lo que decía usted respecto a la imputación y de cuál sea la forma, ¿va a convocar una conferencia? Sí, sí, de hecho hoy estoy acá realmente porque ustedes me lo han pedido y porque también quiero transmitir eso a la sociedad, que tengamos prudencia con lo que se dice. ¿Usted descarta que haya sido atropellado dos veces? Le repito, eso hace con todo al hecho, no me vuelvan a preguntar eso. Después de la conferencia, cuando hagamos la conferencia, que yo haya efectuado la imputación formal, les hago un relato de lo que se le dio a conocer a la imputada. Muchas gracias. Gracias.